Hola, soy Santiago Jaramillo de la disciplina de fitotécnica. Les presento el avance técnico de CENICAFE 551, recomendaciones para el manejo agronómico del cultivo de fríjole arbustivo en el sistema intercalado con café. Después de una renovación por siembro por soca, la siembra de fríjole arbustivo intercalado en las calles del café representa una excelente alternativa para mejorar la seguridad alimentaria, familiar y para producir ingresos adicionales que cubran parcialmente los costos de establecimiento y levante del cafetario. Con el objetivo de alcanzar los máximos rendimientos de este cultivo intercalado sin que se afecte la producción de café, CENICAFE adelante investigaciones orientadas tanto a aumentar el acceso de los caficultores a nuevas semillas mejoradas de fríjole arbustivo adaptadas a las condiciones particulares de la zona cafetera, como al desarrollo de prácticas de manejo agronómico que incidan positivamente su productividad. En este avance técnico se presentan las 8 prácticas más importantes del manejo agronómico del cultivo de fríjole arbustivo para el sistema intercalado.